¡Buenos días! Bienvenidos a Lady Helium, una iglita minúscula rodeada de coral, como podéis ver. Está subiendo la marea ahora, por eso lo estamos viendo andando. Después nos ponemos el escándalo para ver bien todo lo que hay aquí abajo. ¡Hasta la marea! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es lo que por aquí llaman un bómin, como una formación de coral. Un montón de días. ¿Habéis visto? No sé si se aprecian bien, pero hay un montón de colorines. Todos los animales, todos los pezcillos, son de colorines. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es lo que tiene hacer esto. Tienes que bajar a tu amor, y volver a subir, y se mueve un poquito la mamada. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Y aquí es donde empiezas a entender por qué buscando a la motería tanto sentido. Out of the reef, into the reef. Y aquí es donde empiezas a la motería. 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 Es gigante. Esto es una pasada. La mantarraya, increíble. La tortuga, preciosa. Pero habéis visto los peces de antes buscando a Nemo, de nuevo, los que hacían las formas de las flechas y le indicaban por dónde tenían que ir después de burlarse de él. Esta es la película total. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.